¡Suscríbete al canal! ¿Por qué Doom? Pues básicamente matar a todo bicho viviente. ¿Por qué? Pues porque tú eras un marino espacial, que estabas en una estación de Marte, estabas tranquilo en tu garita, esto lo ponen en el manual de juego, no me lo invento. Estabas tranquilo en tu garita y de repente alguien tocó lo que no debía y abrió la puerta al inframundo y salieron estos pichos de ahí. Total, que tu misión es coger y cerrarla y matar al bicho final, al malo, que es quien ha abierto esto. O sea, matar al demonio máximo, por decirlo así. Disculpad por lo del perro que está aquí, pero no, eso no lo puedo evitar, es lo que se hace. Bueno, lo que voy a ir diciendo. Esa es la historia del juego, te exponen y te sueltan ahí y te dice nada. Tú mata lo que pilles. Y cada tú lo haces. Vas y lo matas. Gráficos del juego. Es un juego de los 90, ¿vale? O sea, no os esperéis los gráficazos de vuestra vida, no os esperéis el Call of Duty, mucho menos. No os esperéis un Battlefield 3, no lo vais a encontrar. Ya los veis, son gráficos que son las manos y los personajes son sprites y lo único que son en 3Ds son las paredes. Pero es que los juegos de ese momento tampoco es que fuesen unos gráficos tremendos, es que no importaba, ¿vale? Eso que os quede bien claro, que no es lo que importaba eso. No es lo que buscaban y es que tampoco podían. Estamos en el 90, recordémoslo. Este juego originalmente era para MS2 y para Windows 98. O sea, todos los sistemas que fuesen basados en Windows 98, que fuesen basados en MS2. Yo estoy jugando en Windows 7 con un motor del juego que te permite jugarlo con esto. Entonces lo que mete un EXE en vez de ser un BAT que es solo para MS2. Si me equivoco, lo siento. Si me equivoco con esto de los BAT y los EXE. Pero bueno, no se podía jugar antes en Windows 7 ni en Windows Vista porque no tenía MS2. Total. Sonido del juego. Os acabaréis memorizando las canciones y los sonidos del juego, eso ya os lo digo. Yo mismo me las he memorizado, yo jugaba esto de pequeño. Sí, de pequeño yo jugaba esto, sí. Fue uno de los primeros shooters, siendo el primero Wolfenstein, del cual también haré un juego de Mosa. Pero el otro día, ahora no. Y... La verdad es que me marcó mucho este juego. Adictivo como pocos, te lo podías pasar mil veces y te seguías sin cansar. De hecho sigo sin cansarme de este juego, yo sigo jugándolo ahora. Sí, a mis 19 años y teniendo Battlefield 3, juego a esto, sí. Si os extraña, mira, yo os lo siento. Pero es un juego divertido. Recordemos, es lo importante, los juegos de los 90, lo importante, que fuese divertido. Y luego ya si eso, si se veía bien, pues mejor. Que en realidad es lo que importa, recordémoslo. Una cosa de gráfico que se me olvidaba decir. ¿Veis esos efectos de partículas que hay cuando me tiran bombas o cuando disparo? Que salen a veces un poquito de chispas. Eso no estaba en la versión de los 90, ¿vale? Eso no existía, eso lo consiguieron después, con el motor gráfico este que estoy diciendo antes. Y queda bien, la verdad. También hay un pack de texturas de HD, que os lo dejaré en la descripción para quien lo quiera. Con lo cual se ve bastante mejor el juego. Se ponen todas las texturas en alta definición. Los modelos son en 3D, está bastante currado. Yo lo he quitado para que podáis ver cómo era el juego originalmente. Como decía, el sonido lo memorizaréis. Efectos de sonido los típicos. Controles. Lo controles es lo más básico que te puedes encontrar en tu vida. O sea, no tiene más. Por no tener, no tenemos ni botón de salto. Tenemos botón de correr. O sea, los movimientos de los lados, lo que sea. Correr. Y disparar. Olvidaos de recargar. En este juego no se recarga. No hace falta. Bueno, el botón de usar también para abrir puertas y todo esto. Más cosas. Tema. Diversidad de tocado. Control también. Disculpad mi mala memoria, ¿vale? Control también, que ya os he dicho. Es fluido. No hace falta más. El estilo del juego es... Digamos que Serious Sam se ha copiado de esto. Adrede, ¿eh? Además, Adrede. O sea, no... No es un secreto. Todo el mundo lo sabe eso. Serious Sam se copió. Adrede. Lo hicieron precisamente por eso. Porque querían un juego con el espíritu de antes. Y lo consiguieron. Y es este. Y me gusta mucho, la verdad. Como quedó. Bueno, como os lo quiero enseñar todo. De este juego. Voy a poner trucos ahora, ¿vale? No me miréis mal. No me... No hace falta. Simplemente es para enseñaros los trucos, ¿vale? Y DKFA. Y sale munición. Armas. Escudo. Vida. Bueno, la vida no, perdón. Bueno, escudo, armas. Y llaves. Para abrir lo que sea. Armas. ¿Qué tenemos? Variedad de armas. El puño. Ah, no. Bueno, la motosierra. Es verdad, se me olvidaba. La motosierra. Un clásico. Utilísimo, la verdad. Observad cómo corta la motosierra. Una gozada donde las haya. El puño americano. ¿Veis? Puño americano. Muy majo. La pistolita, que la habéis visto usar antes. Escopeta normal. De un cañón. Super escopeta, que la llevaban aquí. Que es la escopeta de dos cañones. Más lenta, menos alcance. Pero una potencia que no le da. Como esté delante, te lo destroza. Así que sí. Nuestra amiga la minibum. Ay, la minibum. Aquella amiga. Que no solucionaba tantos problemas. El lanzacohetes. Sí, tenemos lanzacohetes. ¡Eh! Le he dado ruido. Dios mío. Es broma, eh. El efecto de motos también es nuevo. Las explosiones no. Bueno, excepto la parte de... Bueno, epic fail. Me he suicidado. No pasa nada. Aquí no. Eso no pasa nada, ¿vale? Eso lo voy a hacer. Bueno, IDKFA. Y IDDQD, que es para el modo Dios. Que no me apetece tener más accidentes ahora. La defensa de sangre también es nuevo, ¿eh? Eso no estaba antes. Solo estaba esto de aquí, que es la sangre normal. Bueno, ahora vamos. El lanzacohetes. El rifle de plasma. Por si no me habéis oído. El rifle de plasma. Lo repito porque hace un ruido bastante importante. Dejándote claro que estás jodido. Y una de mis armas más favoritas. Por qué no decirlo. De todos los tiempos. El BFG. Sí, disparas una punta. Bueno, ha fallado. Bueno, da igual. Disparas a un tío y aunque no le salen, los matas a los de andado. ¿Por qué? Porque es la BFG. No tiene más, ¿veis? Le da al otro. ¿Qué quiere decir BFG? Big fucking... Perdón. Big fucking gun. O sea, ser... Arma jodidamente grande. Y lo es. Jodidamente grande y jodidamente genial. Lo siento a quien no le gustan los insultos en YouTube. Bueno, no pienso hacer o ser gameplay eterno, ni mucho menos. Aunque haya habido el pequeño epic fail aquí. Y vaya más chetao que... Que un lagre en el Call of Duty. Pero bueno, no pasa nada. Eso... Eso es la parte de la gracia también, ¿eh? Descubrir el truco. Y bueno, como veis, el juego realmente no tiene un objetivo. O sea, es matar porque sí. Matar por matar. Aburre. No. No aburre, la verdad. No te aburres de este tipo de juego. Yo os lo digo. A mis 19 años sigo jugando a esto y me divierto como cuando era un crío. Ya sea por la... Por la añoranza o por lo que sea. Y porque seamos sinceros, el juego es muy bueno. Y de verdad que... Os animo a probarlo. Dejaré el pack de HD abajo para quien sea muy quisquilloso y no lo quiera ver con estos grafiquitos de aquí. Y bueno, espero que os haya gustado el juego. No digáis nada de mi manera de jugar, ¿vale? Eso es otro tema. Espero que os haya gustado el juego. Si os gusta, le dais a like. Si queréis ver más vídeos míos, suscribíos. Hay más tipos de cosas, no solo juegos A. Y nada, espero que os haya gustado. Os saludo a los de The System y hasta otra. Y nada, espero que os haya gustado.